Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy, chiquito padre en casa, y vamos a hacer opening de cajas. Diréis, estos no se cambian de ropa, no nos cambiamos, ¿qué? ¿Qué pasa? Del tirón. Eh, chicos, estamos muy cansados ahora mismo. Eso no quiere decir que no vamos a hacer un opening donde vaya a caer algo. Bestial. Caja sombría. Está mola porque venimos a PSA Kill Confirming Night. Bueno, está graciosa. Vamos a comprar 20 de estas. ¿20? Vale, 20. ¿Dos pavos? Hostia, regaladas. Abrimos y pillamos. ¡Hala! ¡Qué error! Ahí estaba el fallo. Ya, pero si nos toca esta cita, ¿qué pasa? También es verdad, también es verdad. Son risas. Vale, estas son unas. 20 más de otras. Danger Zone. 20. Ya, ya suben 2.40. Pero el dolor no es eso. El dolor es cuando compras las llaves, que tienes que comprar 20. Se van a mezclar con las cajas. Esto es así. ¡Qué pavos, eh! ¡Cállate! ¡Cállate! Vamos a comprar caja clutch, ¿vale? Otras 20. ¿Cuántas cajas has abierto tú en tu vida? Hice una opening, eh, contigo. ¿Pero clicándome tú? Sí. A ver, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya habéis visto lo que hemos comprado. 20 cajas de Danger Zone, 20 cajas de las sombrías y 20 cajas clutch. Me ha dicho Nick que va a caer algo amarillo. Y yo, como me fío de mi compañero de globoillo... Pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Aquí están. Todas. Absolutamente todas. Da mucho miedo, ¿eh? Toma, Nick. Tú ve abriendo. Vamos a hablar de cosas de la vida. Venga, chif. Lo importante. Cada vez que vaya a ser una caja, déjame explicar lo que hay. Sí, ponerme ahí. Por supuesto, bienvenido. Le están apuntando con un arma en la cabeza, hay que decirlo. Porque además el punto en medio es susto. M4A4. Neonua. Ya sabemos lo que cuesta. Chiquito. Confirmamos. ¡Vamos! Va a tocar algo malo de esto que estoy convencidísimo, tío. Ojalá. ¿Qué motivación de repente? Ah, Dios. Es susto. Algo amarillo habría sido épiquísimo en la primera. Si ganan las 10 primeras... Dos, tres. A mí me encanta. Dos, tres. Siempre. 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 Si cae unos guantes, me peto un huevo ya en la cabeza porque... Por plena... Por pleno ocio. Vale. Me gusta. Guante o algo amarillo. Fierro. Sí, nos tiramos huevos. A ver. La Danger Zone. ¡Ojo! ¡Esto atrás! ¡Esto atrás! ¡Uy! Se ve rica. ¡Uy! A ver, dale a la guía. Se ve rica. 014. Puede estar ahí en algo desgastado casi nuevo. A ver, vale. Muy bien. Casi nuevo, casi nuevo. No me lo puedo creer. La tercera caja. ¿What? ¡Casi nuevo! ¿Está la vendida? ¡Toma! 20 llaves recuperadas del tirón. Eh, sigues. Tiene que ser osa. ¿Y o no? ¡Ojo! Escúchame. Hemos sufrido mucho desde nuestras casas. Eso es verdad. ¿Te acuerdas de la web hiperbestia? Hasta atrás que al lado. Aunque se me quede al lado. Que tenga la sensación de que coño que están. No veo ninguna. No veo ninguna. Adiós. No, no, que sepas. ¡Adiós! 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 Con esta ad track. Era con esta ad track. ¿Y se quiere bailar, dices? Era con esta ad track. ¿Te acuerdas de la web? Sí, sí, sí. Vale. Molaba mucho más. 2-3. Mantenemos la combinación. Me gusta. Hemos dormido poco, hemos comido mucho y es la combinación perfecta para dormir. Yo no he dormido poquísimo. Poquísimo. 6 horas. Yo dos. Eso es verdad. AK-47 se mueve en la tercera. Venga, va tú. Venga. Si cae en nuevo antes, en recién fabricado, yo ya me corto el huevo. Aquí. No, no, huevo, huevo. Huevo en la cabeza. Huevazo. Sí, sí, sí. ¡Uf! Pero sin pensar. O sea, voy corriendo a la cocina, vengo y hasta en pago. Vale, me gusta. Y trae dos huevos. Vale. Like it. En la frente. Te voy a petar el puntero, ¿eh? Matamos dos cuadras de un tiro. ¿Cómo se termina la guerra de cajas? Hostia, la podríamos haber pensado antes. Bueno, para... Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Así que te digo. Chavales, si este vídeo es muy apoyado, se vendrá pelea de cajas. Neylands contra Poker. Claro, lo que veo venir es que van a ser todas desde mi cuenta, ¿verdad? No va a salir tú ninguna de tu dinero, ¿no? Sí, ya va. Vale, vale, lo veo venir. Vamos, algo amarillo ya. Ándate a la puta, hueón. ¿Quieres una rápida? Uy, otra magnesia. Hasta que no me caiga otra que no sea una magnesio, yo no paro. Vale, bueno. Hasta que no pare un azul. Pues igual me acaba de ir el vídeo. Igual quedan tres minutos de vídeo, no lo sabemos, ¿eh? También te lo digo. Apa, qué susto, ¿no? Ya, corta el rollo. Corta el rollo. Bueno, me está jodiendo. Tienes más 20 euros. ¡Hala! Hola. Nos enteramos dos cajas. ¡Hombre, por fin! Espérate, cuidado. Todo más recién to... ¡Ojo! La racha de azules desde... Desde la roja. 17 azules seguidas. Hola, me parto la polla, chaval. No, no, escúchame. El hijoputa. Dice, te ha quedado una simbota. Te ha quedado unas cuantas azules. Ya me he dado cuenta ya. ¡Hala, te... ¡Hala, toma, toma! No, no, ni a coño. Yo esto ya no lo toco. ¡Qué asco! Oh, chavales, está claro que las cajas dan lo mismo haya que no haya en mi casa. O sea, yo creo que es mi cuenta. ¿La simo? Vale, bien. Pero ya lo has perdido. ¿La simo ya te ha perdido? Bueno, a ver. A ver, todavía no. ¿Todavía no? No, esto no recupera nada. Eso, por lo menos, dicen. No, es un azul. ¡Vamos! ¡Algo amarillo, por favor! ¡Oh! Me ha reventado la rodilla y yo. Vaya puta mierda, tío. ¿Está con una base, chiquito, por favor? Ya te saqué las simojas, pero las has perdido tú sola. ¿Yo sola? ¿Yo sola? Sí, no. Ah, vale. Vale. No sé lo que estás hablando, Ney. Bueno, luego, el artículo no está mal. Una de las mejores o menos, ¿ves? ¿Te mola? Una de las buenas. Vamos a la amarilla, por favor. ¡Ah! Como no empieza a caer algo, vamos a empezar. Vamos a acabar así. Teitamos la moción. Vamos, por favor. Algo ya. Algo ya. Ah, no. Es que ha caído el goceo pronto, ¿sabes? Vale. Pillo el ratón. Pillo el mando. ¿Cómo está el ataque? De vez en cuando, Ney, hay que hacer esto. Esto es obligado. Oh. Sí, sí, sí. No, no. De vez en cuando. Es una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a la resta, siete, ocho, nueve y diez. No sé lo que puede caer. Una CZ ante una colección que ni sé. Ocho, nueve. Hostia, estás muy perrillo. ¡Adiós! Verás, Zato. Vale, Ney. Podemos continuar. Venga. Esta y una esta. Ah, necesitamos una roja para saltar, tío. Me cayó un cuchillo después de hacer un rex. ¿Apasas una roja? No creo. A mí no me pasa eso. ¿Ha visto algo? Hostia, por favor, la mamarilla. Contigo, para que lo sientas. Aunque sean unas putas dagas. Pero es que te hagas que hay caro de dagas. Bueno, ¿está que tú? ¿De ahí topoches? Son caras, ¿no? Sí, te tiro. Ya, pero es que te queda... O sea, no te llega a doscientos. Prefiero la OSDS aquí el confirmé. Con Star Trek que un cuchillo ahora mismo. Literal, ¿eh? Siguiente racha. Uf. Ya empezamos a sumar. Vamos, seguimos. Ya no para la parte. Hostias, pues... Bien mal, bien mal. Qué fresco. ¿Puedo tocar algo? ¿Puedo tocar algo? No, por favor, que toque yo algo. Hombre, menos mal. Gracias, de verdad. Qué detallazo. ¿Cómo se nota que estás hoy? Meneos, meneos, no hay. Algo amarillo. ¿Qué pasa? Algo rojo. ¿Algo de color? Oye, la esmeralda. Esto es horrible. Verde militar. ¿Quién quiere esto? ¿Te acuerdas los contratos de Solanova? ¡Ojo! ¡Hija de puta! Me cago en su puta madre. Confiarme en la mente de que caía, ¿eh? Menos mal que tenemos la simu. Ojo, el ojo ha sido jardo. Sí, sí. Menos mal que ha sacado la simu porque creo que nos vamos. Me da a mí que nos vamos con el... O sea, palmando el opening. Por si tenías raro, ¿no? Va, una M4A4N1. ¡Vamos, va! Quedan pocas cajas. Eran 60. Eran 60 cajas. ¿Y qué está tocando? Nada, el Nick se lo está pasando de puta madre. Es una verdad. ¿Cómo se nota que no es su dinero, el cabrón? Venga, va. Kevin, no está. Estas son los telos santificados. O sea, tu nombre. Venga, nosotros tus cajas. Son rosas, amarillos. ¿Me toco ahí? Sí, por favor. ¿Toca seguro? Por favor. ¡Hala! V2-4N1 de pozo. Mira, ¿qué mal se ve? Defensor nebulosa. A WPN1. Todo azul. Todo azul. Todo azul. Bueno, mira, ¿eh? Menos mal. Por lo menos. Ni ha pasado por delante. La mente lo digo. Yo no pierdo la ilusión hasta la última caja. Eso sí, la abro muy tristillo. La abro súper tristillo. Y a medida que voy abriendo cajas y no cae en nada, más tristillo estoy. Pero eso no quiere decir... 0-9. Están reventadísimas. Me da pena acabar este vídeo, ¿eh? Te lo juro. Tengo dolor. Hemos empezado aquí y hemos acabado el sub-sbo. Tengo dolor de pecho ahora mismo. Para que no lo sepa, me acabo de vender un bayoneta... Pues eso. Bayoneta por acá. La verdad que el cambio... Como no caiga algo, pues el cambio es muy triste. ¡Hala! Chico, ya no quiero ni verlas. Si no cae nada en estas cuatro... Compro 20 y las abro rápido. Oye, Gaiden, escúchame, voy a por ti. Un buen picotazo. Esa es... Buah, no te lo juro, por favor. ¡Acasimo, por Dios! ¡Saca tu fuerza! Vamos. ¡Oh! Bueno, venga, vamos a comprar 20 más. Espectro 2. Veo muchas. Muchísimas. Espectro... Soy buenísimo haciendo esto, ¿eh? Cómo se nota que... Que esto lo he hecho infinitas veces. Mira cómo las detecto, chaval. ¡Hostia! ¡Hala! 29, ¿verdad? Que son 20. Tranquilo, tranquilo. Chavales, últimas 20. Nos vamos con las de Espectro 2. Van a ser lo más rápido que hayáis visto en vuestra vida. Tú dale escape. Cuando la haya dado. Dale. No se ven. ¡Opa! Esto puede ser un susto, ¿eh? Esto puede ser un susto de cojones. ¡Hostias! ¡Hala! Cómo palmar 44 euros rapidísimo, ¿eh? ¿No miramos hasta el final? ¿O miramos? ¿Puede abrir un cuchillo, ya? Ya. ¡Hala! Eh, déjame darle al menos a abrir. Ya, ya, ya. Yo no he visto nada, ¿eh? Mira ya, mira ya. No, no, no puedo. No puedo hasta el final. Mira ya. Así tenemos dos opciones de espoyería, ¿no? ¡Ojo! ¿Me aviso un poquio? Un nuevo apostador. El resto azules, ¿eh? También te lo digo. El resto. El resto azules. Vale. Voy a ir esperando. Quedan 10. Literal. Hemos abierto la mitad. Bien. Rápido. No me da tiempo ni a que me duela, ¿eh? Hostia, qué velocidad. 1 con 3. Vale, abuelo. Vale, tranquilo. Tranquilo, ¿eh? Que no da tiempo. Oye, que ahora sobra una caja. 1 o 2. 2. Bueno. ¡Ujo! Cañón, yo amo con esta otra. El resto azules. Tío, qué malo. Chavales, hasta aquí el opening. Todo esto es lo que hemos sacado en... 80 cajas. Que no puedo, ¿eh? No puedo. Chavales, esto es lo que me ha costado un cuchillo. Había empezado muy bien el opening, ¿eh? Tercera caja. Una K47. Era para plegar y decir... Vámonos. Felices. Hola, chavales. Hasta aquí el vídeo estampada. Como siempre, campeones. Da igual, ¿no? Y que esté en compañía. Da igual que no. Las estampadas ir estando. Qué puto asco. Si veo que este vídeo es súper apoyado, habrá una especie de Neylands contra Poker abriendo 20 cajas y el que saque mejores cosas, pues se llevará el resto de nosotros. Mil besos, chavales. Es que en la descripción 15% vamos a ver el primer depósito. Nos vemos en felices. Y otra persona. ¡Adiós! ¡Adiós!